Bien, como dije ayer, vamos a analizar el trailer de Child's Play 2019, la película que se va a estrenar este 21 de junio y que es un remake o reinicio de la primera entrega original de Child's Play de Muñeco Diabólico de la Metro Golden Mayor Orion Pictures. No confundir, por favor, con la serie secuela de Cult que se estrenará en Syfy este año o el próximo, no se sabe muy bien la fecha, ni tampoco con el fanfilm titulado Charles. Hay mucha gente confundida con esto y creo que es bastante fácil de entender, ¿vale? Lo primero que se estrenará va a ser el fanfilm de Charles entre marzo y mayo, no sé exactamente la fecha, pero será un fanfilm no original, por lo que no afecta ni a este reboot, ni a la serie original. Después se estrenará Child's Play 2019, que es el reinicio o reboot de la primera película original y finalmente tendremos la serie Child's Play también, se titulan igual, ¿vale? La serie Child's Play con Don Mancini y todo el equipo original, que será una secuela de Cult, en principio con ocho episodios. Entonces, estas tres cosas son las que vamos a tener este año, no confundiros, por favor, no es tan complicado. Así que nada, vamos a ir ya con este análisis del tráiler y comenzamos. Vais a ver el tráiler algo lento porque lo he puesto así para poder analizarlo mucho mejor. Así que lo primero que vemos es las oficinas de Kazlan, aquí la fábrica, cómo transforman y aquí ya productos, una cafetera, un ascensor, un rumba, podría ser una tablet, realidad virtual de Kazlan, aquí gente trabajando y aquí es donde nos vamos a parar. Este cilindro parece ser el lugar donde Chucky contendrá la inteligencia artificial. Si nos fijamos, puede parecer que sea el ojo que se vio en el póster, el primer póster que se hizo, que se vio media cara de Chucky, pero no creo que sea eso porque si nos fijamos, aquí estas líneas están como mal realizadas, con un mal acabado y aquí sí que parece como más metal. Sin embargo, en escenas posteriores a este tráiler se puede ver como si es goma, como si es un muñeco de plástico, pero lo que vemos aquí es como un mal acabado y como si fuera más o plástico duro o metal. Yo creo que esta es la central inteligente del nuevo Chucky y creo que eso será clave para su destrucción y puede que esté alojado en la parte trasera. Igual que las pilas estaban en el good guy original en la parte trasera, creo que este Chucky tendrá esta central inteligente en la parte trasera. También tenemos un primer vistazo a el jersey, el nuevo jersey que ha prescindido del color verde y en el cual encontramos un azul oscuro, un azul claro, rojo, una línea blanca y un amarillo que es muy potente, que destaca bastante. Vamos a continuar porque la siguiente escena para mí es bastante interesante. Hay muchas cosas a destacar. En primer lugar, bueno, vemos la casa de Andy. Eso está claro, pero tampoco es tan importante. Nos centramos aquí. Esta foto de aquí parece ser que hay un hombre con Andy. Aquí estaría Andy y ahí estaría el hombre. Yo creo que esta foto pertenece al padre de Andy, que habrá fallecido hace poco y esto pues nos hará una explicación de por qué Andy quizás es más retraído o es menos abierto con la gente, aunque en teoría va a tener un grupete de amigos, pero creo que va a ser un poco un ser incomprendido. También el detalle de que este Andy es más mayor al Andy de la película original, por lo que puede darse cuenta de más cosas que de las que se daba el otro Andy. Y este quizás sí sea consciente de la muerte de su padre y por eso afecte mucho más a su personalidad. Además, en el fondo, en esta parte de aquí, tenemos a el director de Caslan presentando a Woody 2. Un detalle que me parece importante y que vamos a ver a continuación. ¡Ay! Se me ha pasado. ¡Ahí! Aquí podemos ver Woody 2 y creo que este Woody, este muñeco, pertenece concretamente al modelo que es como un hombre lobo. En una foto que se vio a Audrey Plaza con su doble en la película, se vio como una especie de escena de presentación del Woody 2 donde todo está destrozado, donde esa presentación no acaba muy bien. Que digamos, ahí en esa foto se pudo ver a un Woody pelirrojo, a un Woody rubio, a un Woody negro e incluso a un Woody que era como una especie de hombre lobo. Por lo que creo que esa pezuñita que se ve ahí en la pantalla pertenece al Woody 2 hombre lobo. Continuamos y otro detalle importante en este caso es que Andy va a tener problemas auditivos. Se puede ver tanto en esta como en otras escenas que Andy tiene un sonotone o un audífono, no sé cómo se llamará en vuestro país. Con lo cual estos problemas de audición puede causarle problemas, nunca mejor dicho, a la hora de enfrentarse con Chucky y creo que lo van a utilizar bastante. Es posible que Chucky también pueda controlar ese sistema o hablarle a través de ese sistema directamente a Andy sin que nadie más se entere. Es decir, controlar a Andy de alguna forma al principio de la película hasta que se da cuenta de que Chucky no es el muñeco bueno que pensaba, no lo sé, pero creo que esto va a ser un punto importante más que nada para el personaje de Andy y un giro y algo diferente que el Andy original no tuvo. Vamos a continuar hacia adelante y aquí vemos esta escena. Esta escena creo que pertenecerá al principio de la película al igual que una escena que se ve más adelante en el tráiler que también comentaré. Creo que en esta escena Woody ya ha escapado. Creo que en esta escena está Chucky. Chucky se ha escapado de la fábrica con esa nueva inteligencia y se ha de pasar por un muñeco de estos y llega a manos de Andy. Podéis ver también el tamaño. Es más pequeño que las cajas Good Guy. Estas cajas de Woody son más pequeñas, muy similares a las de Good Guy, pero más pequeñas. Y creo que aquí dentro se cuela el Chucky que recibirá Andy porque aquí están metiendo estas cajas para ser vendidas o ser entregadas a las tiendas. Pero hablaré un poquito mejor en otra escena que creo que cuadra perfectamente. Vamos a continuar. Aquí vemos a la madre de Andy por primera vez en el tráiler. Está recogiendo el regalo. Seguimos viendo que la caja es pequeñita, un poco más gruesa, pero más pequeña en cuanto a la altura. Le pone el regalito en la mesa para que Andy lo abra. Y aquí, bueno, pues Andy parece estar expectante por ese regalo. Mientras que la madre no tiene la felicidad que debería tener. Esto puede significar que el padre de Andy hace poco que murió y que pueden ser las primeras navidades que pasan sin el padre de Andy. Ojo, no sé si la película se ubicará en navidad. Es posible que se ubique en navidad al principio y que luego avance hasta el cumpleaños de Andy, porque en la original recordamos que era el cumpleaños de Andy cuando recibía el regalo. Pero en este caso no sé exactamente si se ubicará toda la película en navidad o solamente será el principio, el inicio. Sea como sea, en esta festividad, sea cumpleaños o sea navidad, creo que es la primera vez que el padre de Andy no está presente y por eso la madre no está tan contenta como debería estar. O sea, se le ve contenta por entregarle el regalo, pero como que le falta algo. Le falta una parte a ella. Aquí vemos la típica imagen abriendo y esta que también es bastante importante, para mí por lo menos. Aquí voy a parar. Aparte de que podemos ver el audífono con mucha más claridad, podemos ver también esto de aquí. Un sistema infrarrojos que permite al muñeco detectar a su dueño. En este caso está haciendo un registro de quién va a ser su dueño y por lo tanto el muñeco quizás en caso de pérdida puede pueda ser mucho más fácil de conseguir. Pero a lo que vengo es que es la forma de activarse el muñeco. El muñeco se activa a través de hacer un registro previo de su nuevo dueño. Si recordamos la película original, el muñeco se activaba con unas frases de Andy hacia el muñeco y el muñeco le contestaba y se activaba su caja de voz. No se sabe si este muñeco va a hablar o no. En principio sí que hablará, pero en el tráiler no se le escucha en ningún momento ni hablar ni reír ni nada. Por lo que la duda está ahí. Pero en principio se activaría de esta forma. Vamos a continuar. Ahí estamos. Activado de los productores de It, que por cierto tiene mucho estilo a la película de It. Esta escena, por ejemplo, me recuerda a la escena de It en la que van a buscar a Georgie al sótano y después se convierte en Pennywise. Me recuerda mucho también el tema de las luces y los colores. Aquí podemos ver a Andy que está escuchando como Chucky está intentando salir de un armario en el que está encerrado. Por algún motivo habrá sido encerrado. Aquí otra escena que es bastante importante y que creo que pertenece al principio de la película también. ¿Para qué Chucky querría coger un nuevo mono de Woody? ¿Para qué necesita otro traje? Yo creo que el Chucky que vamos a ver en la película es realmente un Woody 2. Una versión, un prototipo de Woody 2 en el que han experimentado, efectivamente le han quitado las limitaciones de inteligencia y hace lo que le sale. Aprende conforme la marcha y es bastante cabroncete por haber sido hackeado por ser un prototipo. Él puede que coja este traje para ponérselo y meterse dentro de las cajas que vimos en el camión antes en el trailer. Y es así como llega a manos de Andy. Se cuela siendo un Woody 1 cuando realmente es un prototipo fallido del Woody 2. Eso tendría una explicación bastante lógica, pero no sé. Como podéis ver, la mano es más plástico. No se ve tan metálica como la imagen que se vio antes, sino que es como más más plástico, más goma, ¿no? Y mola porque se nota que son animatrónicos y por ese lado vamos a estar bastante seguros porque ya se ha visto que Chucky va a ser con animatronic. Aunque creo que utilizarán CGI en escenas puntuales. Vamos a continuar, que por cierto, tenemos aquí también un primer vistazo a las zapatillas rojas con amarillo y con blanco por aquí. Parecen zapatos demasiado grandes para el tamaño del muñeco. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí vemos a Andy llorando. Parece estar en casa todavía. Aquí es donde digo, puede que el muñeco le hable a través de esos audífonos, que haya tenido algún problema con el muñeco. Ya se está dando cuenta de que no todo va tan bien en ese muñeco como debería. No sé. Son todo especulaciones, claro. Esta escena me resulta bastante interesante. Creo que puede ser o bien del principio o bien del final. Puede ser una escena de la escapada, pero me resultaría muy raro que esté todo tan destrozado por un solo muñeco. Esto creo que puede ser más bien motivo de que hayan muchos muñecos y por lo tanto se podría situar hacia el final de la película. Porque sigo pensando que en esta película, Chucky, activará a través de Wi-Fi la mayoría de los productos de Cashland, sean otros modelos Woody o Woody 2, o sean los otros productos que hay dentro de esa compañía. Como por ejemplo, el Drone Tiburón que publiqué en mis redes sociales, que formará parte de los productos de esta película. Así que supongo que irán por ahí los tiros. Aquí vemos a Audrey Plaza que parece haber encontrado algo que le sorprende. Y aquí tenemos por primera vez a Mike Norris, el nuevo comisario de la película, que en este caso ha tomado mucho el sol y está más negrito que en la película original. Este Mike Norris podemos ver que también es como más modernete y aparece registrando el cadáver de un cuerpo. Yo creo que este cadáver pertenece al que vamos a ver más adelante en el trailer que comentaré. Cuando llegue ese momento lo diré. Este momento creo que pertenece a la presentación del Woody, del Woody 2. Esa imagen que dije antes que se había mostrado en la que Audrey Plaza estaba con su doble. Creo que este momento pertenece a ese momento en la presentación en el que Chucky ya ha hecho de las suyas y está manipulando ya objetos y elementos con el wifi. Creo. Aquí estaba Inorric dentro de esa presentación. ¿Por qué? Los globos. Los globos destacan muchísimo que esta escena pertenece a ese momento. En esa imagen que mostró Obli Plaza ya se mostraron este tipo de globos y solamente puede ser o bien la presentación de ese Woody 2 o bien la inauguración de la tienda y cuyo producto especial es estos muñecos Woody y Woody 2. Ahí está Mike Norris. Esto podría continuar a la escena anterior perfectamente. De hecho, si nos fijamos en esta parte de aquí, aquí es donde se hicieron una foto porque esta parte aparecía en esa foto en la que aparecía Obli Plaza y su doble. Aquí habían cajas de Woody. De hecho, aquí había un muñeco de cartón enorme sobre un Woody rubio, si no recuerdo mal. Creo que efectivamente esto pertenece a esa presentación. Continuamos. Y aquí vamos por primera vez a Chucky, aunque sea de espaldas. Como vemos, sí que parece de un tamaño menor al Chucky original. Creo que esto puede ser parte de la escapada de Chucky para meterse dentro del camión. No estoy seguro o bien de la escapada inicial o bien del final. Pero bueno, Chucky parece molar. Y este es el pavo que decía que puede ser el cadáver que está investigando Mike Norris. Primeramente se ve a este hombre aquí atado con las luces, que parece que está liado por algo. Y luego nos pasan a una escena. Esto. Chucky. Aquí me paro porque quiero explicar algo. Mucha gente en comentarios ayer en el tráiler me dijo que cómo que se llamaba Chucky o Chucky en Estados Unidos. Que se llamaba Woody. Que por qué se llamaba Chucky si se llama Woody. No se llama Woody. Woody es la marca. Igual que en la película original la marca era Good Guy. En esta película la marca es Woody. Lo único que el nombre es el mismo. El muñeco se llamará Chucky. Pero la marca es Woody. ¿Vale? Aclarado esto, aquí podemos ver como Andy posiblemente haya visto ya que este Chucky es un cabroncete. Y continuamos. Ig es esta escena en la que de repente, de repente se cae la escalera y este hombre cae. Son dos escenas totalmente diferentes si nos damos cuenta. ¿Vale? No es la misma escena ni el mismo hombre. Este hombre tiene luces de Navidad y está cayendo. Mientras que este hombre no tiene absolutamente nada y está más lejos de la pared. ¿Esto qué significa? Esta es la escena inicial, chicos. El camión que vemos atrás es el camión que se está llenando con muñecos. Aquí se va a colar Chucky. Y este hombre es o bien el hombre que se suicida en la fábrica tras quitarle las limitaciones de inteligencia o bien es un falso suicidio. Es decir, que Chucky después de haber sido manipulado lo haya tirado desde esa altura y haya caído y haya muerto. Por lo que este hombre es el que se suicida o el que tiene un falso suicidio a través de Chucky y del que habla la trama. ¿Por qué digo esto? Porque además en la fábrica se vio una escena de la fábrica en la que todo el mundo era o japonés o chino. No los identifico por los ojos, lo siento. Y aquí vemos que solamente hay dos personas de esa etnia. Y luego tenemos el camión de atrás, que es el que se vio anteriormente cómo se introducían las cajas de Woody. Por lo que aquí estamos viendo la escena del suicidio o falso suicidio de la persona que hackeó, digámoslo así, a Chucky. Continuamos, amigos. Aquí vemos cómo muere una persona atropellada. Creo que sí que es la misma escena, pero aquí no hay nadie. Aquí no podemos ver que haya nadie. También es cierto que puede que haya alguien, pero al estar oscuro no se ve. Pero creo que puede ser un coche manipulado por Chucky a través de Wi-Fi, por el tema de Cash Land Car. Es posible que todos los productos de la compañía, incluidos los interiores de la compañía, tengan Wi-Fi y puedan ser manipulados por otros productos. Por lo que podría perfectamente ser así. Ya que Chucky, si el Chucky original no llegaba a los pedales, este, que es aún más pequeño, menos. Hasta el final, es la típica frase que se ha utilizado en toda la saga y que también han rescatado para aquí. Aquí vemos a Andy, que como vemos es más mayorcito. Vemos también que tienen a mano un cuchillo y en la otra mano una especie de sierra, de motosierra, pero son como de plástico, parecen como de plástico, como mal hechas, ¿no? No sé. Aquí también podemos ver la escena de la madre. Vamos con esto porque para mí es una de las mejores escenas del tráiler. Es la de la madre. Aquí vemos a Audrey Plaza, que ya está jodida. Andy ya estaba jodido, ya tenía sangre, por lo que ya había habido una pelea antes. La ropa que tiene es la misma que en la que tiene la presentación, por lo que esto puede ser el almacén de la presentación, el almacén de la tienda, donde han presentado los muñecos. Y vemos que ya ha sido bastante puteada. Parece como que tiene los ojos morados, aunque podría ser el maquillaje, pero parece como que tiene los ojos morados y luego se ha hecho retón de sangre. Ella ya ha sufrido bastante. También destacar esto de aquí, que puede que en esta joyita dentro esté la foto del padre. Continuamos. Parece que va a ser como un suicidio, ¿no? Otro falso suicidio. Aquí vemos que está atada y esta cuerda está atada a esto, por lo tanto esto irá subiendo, irá subiendo hasta que llegue un punto en el que la consiga ahogar. Y bueno, pues aquí vemos el ojo en primer plano y podemos ver cómo está morado, pero os digo, puede ser maquillaje o simplemente un moratón. Y aquí terminaría lo que es el tráiler. Aparece el título, que podemos ver que el título tiene la misma tipografía que la película original, y es la misma tipografía que va a utilizar la serie, así que ojito con esto. La única diferencia es que la serie pondrá aquí abajo de TV Series, imagino. Pero cuidadito con esto. Y el título, pues ya, es el mismo. Y aquí tenemos una primera visión de Chucky, lo que es la silueta de Chucky en la que no se le ve la cara, que posiblemente se la guarden o bien para un futuro tráiler o bien ya para la película. En general, es un tráiler que, bueno, recuerda mucho a It en algunas de las cosas. Se han centrado más en Andy, Chucky y Karen que en lo que es ese grupete de amigos que sabemos que Andy va a tener en esta película. Se ve bastante oscura la película, oscura en el sentido de que parece que va a ser o intentar ser algo más terrorífica que lo que ha sido Cult y la maldición. Y también parece ser bastante sangrienta, aunque han mostrado bastante poquito. Es un tráiler muy corto que muestra lo justo para que la gente o bien se hype o bien diga que no quiere ver más. A mí a priori hay muchas cosas que me parecen interesantes. Entonces, la escena de la madre, por ejemplo, me parece algo muy diferente a que nunca se ha hecho en la saga original. El tema de un Andy un poco mayor, más sus problemas de audición, también me parece interesante a ver cómo lo llevan. Y el tema del Wi-Fi, que ya sabéis que también me parece muy interesante el tema del Wi-Fi, porque si con ello podemos ver no solo a un Chucky, sino a muchos muñecos, en este caso Woody, haciendo maldades, pues podría ser muy interesante ver hasta qué punto llegan. Vemos que el muñeco va a ser con animatrónicos, lo cual le va a dar un tono más realista. Por lo demás, esos son los puntos que más me interesan. Lo que no me acaba de convencer mucho, quizás, sigue siendo el tema de que sea un robot y no tenga esa parte vudú que tanto me gusta de la saga original. Aunque es cierto que la saga original se ha olvidado un poco de eso, pero la primera película era la base de todo. Y aquí, el tema de la inteligencia artificial y la tecnología parece que va a ser la base de todo. En fin, es un Chucky actualizado, así que modernizarse o morir, ¿no? Ahora os toca a vosotros dejarme en comentarios qué opináis de este análisis del tráiler, qué opináis vosotros sobre este tráiler también y si tenéis ganas o no de verla. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dele like, comparte, suscríbete para más vídeos y dale a la campanita para estar atenta a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.